En un clavo del jacal Son recuerdos de mi padre Imposibles de borrar De trabajar se cansó El tiempo lo doblegó Sudo sufrir con paciencia De Dios nunca renegó El respeto fue su herencia Sabios consejos me dio Era derecho mi padre Como un surco de maíz Era fuerte como un roble De la rama a la raíz Y aunque lloro al recordarlo Eso me hace muy feliz Y va para ti mi padre Porque aunque lejos estés Siempre te recordaré Gracias mi viejo Aunque sé que ella no está A mi lado siempre va A veces su voz escucho El de mí nunca se irá Supo que lo quise mucho Que yo lo olvidé jamás Fue siempre bueno conmigo Por eso yo lo bendigo Aparte de ser mi padre Era mi mejor amigo Siento que se asoma a verme Por las espigas del trigo Era derecho mi padre Era fuerte como un surco de maíz Era fuerte como un roble De la rama a la raíz Y aunque lloro al recordarlo Eso me hace muy feliz Por las espigas del trigo Por las espigas del trigo